hola amigos amigas qué tal estáis continuamos descubriendo los perfumes de neadea parfums como ya hemos comentado en otros en otras de las reseñas de neadea yo me terminé encaprichando por uno de ellos pero vamos a terminar de conocer la colección de cuatro perfumes femeninos ya que cada uno de ellos tiene unos aromas distintos que le dan una personalidad al perfume que van a hacer que según qué tipo de personalidad enamorará a un tipo de mujer una mujer se sentirá más identificada con un tipo de aroma que con otro además como ya comentamos neadea trabaja lo que es la aromaterapia de los perfumes lo que es la psicología del aroma directa a nuestro olfato ya que distintos de sus aromas nos motivan tanto para enamorar seducir en animarnos todo tipo de cosas de cosas junto con sus aromas en sus perfumes pero vamos a seguir descubriendo ya sus aromas sus perfumes que nos toca hoy conocer son una dentro de lo que es la cajita de descubrimiento nos encontramos que cada perfume trae su ficha en la que aquí nos enseña cómo es el frasco del perfume que por cierto todos son extractos de perfume aquí nos cuentan la descripción que nos dan del perfume y sus notas aquí tengo la muestra de sognath y os voy a leer lo que nos cuenta nos dice sentidos profundos sognath un perfume floral oriental moderno con una sorprenderte orquestación olfativa de notas amaderadas florales y aromáticas su salida cautiva con la declaración luminosa del iris y la bergamota pero va a ser en corazón donde va a marcar su carácter inconformista y mágico flores preciosas como el suave jazmín la intensa rosa y el exótico pachulí se entremezclan con los acordes purísimos y misteriosos del fondo para crear un armónico juego de atractivas contraposiciones que nos conducen al mito de la diosa creadora notas venga esperad que lo pongo por aquí un poquito para ir refrescando el aroma notas de salida bueno es un perfume del año 2020 con notas de salida de valla de enebro de eslovenia bergamota de calabria iris florentino geranio de egipto y violeta francesa notas de corazón pachulí de indonesia jazmín de egipto rosa de rosa turca zanahoria madera de texas y madera de texas no madera de cedro de texas perdón que me lío notas de fondo incienso de somalia ámbar almizcle blanco mirra de etiopía vainilla de madagascar y haba tonka de brasil esto es el perfume para una diosa exótica totalmente ese extracto de perfume con una duración en torno de 10 11 horas con una intensidad media al principio es un poquito más alta hay que medir la cantidad que nos ponemos sobre todo cuando es extracto de perfume y el extracto de perfume lo que hace es que se queda una capa de perfume en nuestra piel que se va evaporando poco a poco más lentamente de nuestra piel para mantenerse más tiempo el aroma en nosotros como te decía esto es el aroma de una diosa exótica este perfume cuando sale como dice nos vamos a encontrar unas flores que vienen frescas no es el frescor de inicio normal que podemos encontrar en aromas cítricos no es como si tuviéramos ya de inicio un conjunto floral del iris la violeta aroma floral ligeramente atalcado con unas vallas de enebro que le va a dar como un toquecito especial y a estas flores vienen frescas en ese inicio pero rápidamente vas a empezar a notar como un mundo de aromas exóticos donde las maderas se juntan con tonos de flores inciensos almizcles mirra es como un viaje al principio fresco pero que poco a poco te vas adentrando en aromas exóticos orientales impresionantes sobre todo al olfato que desde luego te das cuenta de que estás con un perfume femenino en el cual van a jugar constantemente los aromas florales por un lado con el choque olfativo hacia esas maderas esos inciensos mirras y un mundo exótico total es desde luego muy bonito yo creo que es cierto que de entre todos los perfumes que están en la colección de a de a éste probablemente puede ser el más unisex porque otros los otros tienen bastantes aromas que los distinguen como muy femeninos sin embargo este es muy unisex pero por la fuerza que tienen todas estas notas especiales pero no te olvides que aún así tiene su toque de dulzor porque la vainilla que tiene de fondo se va a entremezclar con esas maderas el ámbar le va a dar un toquecito dulzón me entiendes siempre tiene su toque y por eso siempre hay que probarlo pero si alguno de esta colección puede ser un poquito más unisex es este pero este perfume si tiene esa cualidad por supuesto es de que te puede gustar mucho o no te puede gustar nada y de estos cuatro esto es para una mujer exótica que le gusten los aromas fuertes con que sean poderosos a la vez porque tiene un acto de presencia mucho carácter y sobre todo para mujeres que no les gusta llevar lo mismo que lleva todo el mundo desde luego no es un perfume dulce al uso es mucho más que un perfume floral porque lo que hace es una combinación de notas exóticas junto con los aromas que podemos conocer atalcados de violeta de iris de rosa porque se le une todo un mundo de aromas que los salpican de sensaciones aromáticas exóticas con un toquecito oriental delicioso siendo un perfume de inspiración italiana fabricado en francia en grass yo diría que es la parte del aroma mediterráneo pero del mediterráneo hacia oriente no tenemos el mediterráneo europeo y esta es la parte mediterránea de oriente atrayendo todo este tipo de aromas exóticos dentro de este perfume os tengo que decir que esta era una mi segunda opción de elegir estos perfumes porque a mí este aroma me parece delicioso es cierto que sognath es un perfume que yo lo utilizaría más lo que me queda del vial lo voy a utilizar más en otoño-invierno porque estos aromas amaderados del ámbar del incienso me parecen muy cálidos me parecen con mucha personalidad pero me dan una calidez femenina que me gusta mucho más para otoño-invierno por eso este perfume yo creo que entra más en esa cualidad ahora sí delicioso para todo el mundo no es como las personalidades entre amigas que hay una que es más charlatana otra más callada otra más tal pues esta personalidad es más exótica es como la amiga del grupo que viene de fuera verdad pues así es como veo yo a sognath eso sí quien se enamore de este perfume lo va a disfrutar muchísimo muy muy bello bueno amigos amigas espero que os esté gustando descubrir esta línea de perfumes conmigo porque en cuanto terminemos con la colección femenina nos pondremos a descubrir la línea masculina espero que este vídeo os haya gustado toda la información de neadea os la dejo en la cajita de descripción también el enlace donde podemos conseguir las cajitas los set descubrimiento que como he hecho yo así voy descubriendo sus preciosos perfumes espero que este vídeo os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo adiós